chamacos del canal mister gamer pues ya estamos por aquí para ver el lote o los lotes más bien porque son dos loki y silvie así lo pronunciaríamos en español y bueno fíjense ustedes para efectos de descuentos necesitamos ya saben dos cuentas principal comprar algo del lote o de los lotes en este caso y la cuenta secundaria que regala lo que resta del mismo a la principal ok bueno primero que nada quiero decirles que los dos lotes para efecto de descuentos son exactamente lo mismo compañeros o sea igualitos hagan de cuenta que son dos gotas de agua estos chamacos no y porque lo digo vean ustedes loki cuesta dos mil silvie cuesta dos mil ajá bueno ahora la skin principal que en un caso es loki cuesta mil quinientos en el otro caso es silvie y cuesta mil quinientos ajá sus accesorios ajá cuánto cuestan el bastón temporal cuesta 800 que es de loki malabares de distracción 500 y en el caso de silvie su espada 800 y la armadura que es un papel 500 entonces como ven es lo mismo ahora al ser lo mismo nos van a ahorrar chamba en el sentido de que podemos hacerlos juntos por ejemplo vamos a suponer que yo quiera la skin de loki yo sabes que a mí me gusta mucho la skin de loki y quiero ver que entonces bueno yo iría en mi cuenta principal que es en la que estamos y compraría el bastón variación temporal ahí lo compro como siempre no equipamos ajá ahí está la uso a la autoridad de variación temporal para acabar con las variantes empieza el conjunto loki chamacos bueno ahí está y ya les digo no lo equipamos y luego nos vamos a malabares de distracción ahí está este ay diosito que loco se ve a su no es esto es david copperfield chen kai o beto el boticario o sea algún mago super perrón el que está haciendo esto el mago enmascarado no puede ser le veo cara de mago es enmascarado fíjate bueno entonces a ver ya hasta me distraje si distraen los malabares de distracción si distraen fíjate le debemos comprar increíble no bueno y no los equipamos hazlo inesperado para que no te vean venir fíjate eso es muy cierto no cuando no te ven venir que obole cuando ven ya sienten la voladora por allá bueno sale entonces ya quedó tampoco lo equipamos y vean cuánto queda la skin de loki queda en 700 estamos de acuerdo quedó en 700 y ahora lo vamos a hacer a la inversa en el lote de silvia supongamos que aquí es al revés que yo digo a mí me gustan los dos accesorios quiero estos dos accesorios y no quiero la skin ok perfecto compra la skin en tu cuenta principal que es esta chiquilla que debo decirlo no se peinó pero está guapa la amiga sí hola cómo estás bueno ahí está y también la tenemos en su versión de lego antigua diosa del engaño que sólo quiere vivir su propia vida en la línea temporal nada más o sea ya a lo suyo y tan tan no bueno también la corona de silvia la vemos por aquí atrás es una mochilita bastante simpática está como flotando por ahí la corona una reliquia de la vida que silvia dejó atrás o sea ya dijo yo esta onda la de la realeza no es lo mío la verdad yo yo quiero ser como cualquier hijo de vecino no como cualquier cristiano que ande por ahí bueno ahí está regresamos de acuerdo y cuánto nos sale silvia nos salen 500 que podemos deducir de este show mis amigos que a nosotros fíjense tanto lo que como silvia nos van a salir en 500 y 700 es decir 1200 pavos entonces aquí yo lo voy a cancelar porque bueno realmente nada más estábamos viendo qué onda ya saben ustedes cómo sería y la movida regalárselo una vez comprado esto regalarse lo que ustedes necesiten y hacia el esquino los dos accesorios y regresamos y vean lo que costaba 2000 entonces si es un buen ahorro sí claro que sí serían 800 pavos por cada lote estamos hablando de 1600 pavos es un montonazo bueno cancelamos esta compra va para afuera y así quedarían estos dos lotes mis amigos como ven no salen tan baratos pero si es un buen ahorro muy muy buen ahorro así que vale la pena si ustedes quieren ahorrarse 800 acá y 800 acá bueno yo decía que no era mucho porque ya ves que estamos acostumbrados a dar unos golpes sabrosos pero es prácticamente la mitad no o muy cercano a la mitad de lo que cuestan estos lotes mis amigos así que bueno yo me despido por tenso bonito aunque no se porten bien y ya saben dejen su like suscríbase al canal comentar también es muy importante dejen su comentario felicitación y demás por aquí en los comentarios de acuerdo bye